Bueno, yo soy Omar Haidar, auxiliar pastoral. Me pidió el pastor Vicente que le esté reemplazando hoy. Él está de viaje y entonces estoy acá. Siempre, como digo, es un gusto, es un honor, pero también es un gran compromiso el dar un mensaje sabiendo que es palabra de Dios. Pero le pido al Señor, así como estaba haciendo en oración, que Él me dé la gracia, que me dé la sabiduría para poder dar ese mensaje y por sobre todo que después el Espíritu Santo, que es el que obra, haga lo que tenga que hacer en cada una de las vidas que está acá. Amén, gente. Bueno, siguiendo un poco con lo que el pastor Emilio estuvo enseñando en estos dos domingos, que tiene que ver con la palabra eficaz, con la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra. Escuchando eso, realmente me llenó, me alentó mucho de lo que escuché. Entonces, quiero seguir un poquitito sobre ese tema de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Para poner así como una base, un sustento, yo les pido que nos vayamos a Segunda de Pedro 1 y vamos a leer unos versículos y con eso lo que quiero hacer es entender un poco qué implica hablar de la palabra de Dios. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice, Reina Valera tiene un subtítulo que dice Vimos la gloria de Cristo y habla el apóstol Pedro y dice No les estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios Padre, el grandioso y glorioso, diciendo Este es mi Hijo amado. Estoy muy contento con Él. Nosotros escuchamos esa voz, dice Pedro, que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el monte santo. Podemos confiar por completo, dice Pedro, en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara, dice, que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, dice, deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Entendiendo lo que acá Pedro está hablando, el apóstol Pedro, entonces vamos a hablar de algo demasiado importante. es de la palabra de Dios que en fe nosotros tenemos que creer que está escrita, que es la Biblia. Que no fue un invento de hombres, como dice acá, sino que fue directamente puesta en el corazón y en el entendimiento de los profetas, de las personas que recibieron esa palabra, directamente vino de Dios. ¿Para qué? Para que pueda hacer lo que hoy por hoy está haciendo con nosotros. Habla de una luz, habla de que alumbra, habla de que alienta, habla de que corrige. Y esa es la palabra de Dios. Y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, ¿qué tan poderosa es la palabra de Dios? Vamos a ver y vamos a repetir un versículo que ya el pastor Emilio había hablado el domingo, pero que es poderoso y quiero que nos vayamos de nuevo a Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 12 en adelante. Que cuando empiecen a leer, ¡bam! ya le va a venir ahí el recuerdo de lo que habíamos escuchado el domingo. Hebreos 4, versículo 12 en adelante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros como cristianos, antes de Cristo, antes, pasamos por esta situación. Y voy a hablar de mi testimonio, para ir explicando un poco de qué es lo que quiero decir con que el ser humano, antes de conocerle a Cristo, tuvo que haber pasado por esta situación y tuvo que haber probado de esa espada. De esa espada que penetró profundo en nosotros hasta el punto de partir y dejar ver todo lo que éramos antes sin Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz porque es la forma en que nos muestra nuestra condición caída y de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Esa es una primera condición o es una primera característica de la palabra de Dios. Sí o sí, si te pones ante el escrutinio de la palabra, te va a reflejar la situación en la que estás sin Dios y te va a llevar a un arrepentimiento. No hay otra manera de reconciliarnos con Dios que por medio de Cristo. ¿Verdad? No hay otra manera porque no hay manera de lidiar con la culpa de nuestros pecados ante un Dios santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me expongo a la palabra y entiendo que soy pecador, también voy a entender por su palabra que lastimosamente yo no puedo hacer nada por mí mismo. No hay obra buena que yo pueda hacer no hay nada ni siquiera que yo pueda decir yo soy bueno, no le hago mal a nadie, le cuido a mi familia. ¿Ya escucharon eso alguna vez? ¿Verdad? Yo no robé nunca, no le hice mal a nadie, no le maté a nadie. ¿Verdad? Llevamos, nos defendemos con esas situaciones. pero cuando llevamos la palabra de Dios esa esa lumbrera de la que habla el apóstol Pedro y dejamos que nos ilumine y brille sobre nosotros vamos a ir viendo de a poco que había sido éramos imperfectos y que no hay buenas obras que nos puedan hacer aparecer santos al lado de un santo. ¿Me entienden? Es imposible sin Cristo. El Espíritu Santo dice compara al creyente con un sacrificio en lo que leímos ¿Sí? En Hebreos 4. ¿Qué es lo que ahí está haciendo? Está comparando perdón al creyente con un sacrificio sobre el altar así era en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento llevaban al altar el sacrificio ¿Sí? Y el sumo sacerdote era el encargado de partir ese sacrificio ese animal ¿Sí? Con una espada que era muy filosa una espada especial que utilizaban un cuchillo especial que utilizaban para esos sacrificios el animal era atado en el altar y ahí procedía el sacerdote a partir el animal y dice cuando se presentaba una ofrenda se ataba este sacrificio al altar el sacerdote venía luego y mataba al animal con un cuchillo afilado partiéndolo en dos y separando hasta la división de las coyunturas y los tuétanos así era el sacrificio le partían al animal hasta el punto de que todo lo que estaba dentro sus entrañas todo todo se veía poniendo hacia la vista todo lo que antes había estado escondido ¿verdad que sí? claro dentro del cuerpo no podemos ver no puedo ver mis órganos no puedo ver sé que están ahí pero no puedo ver bueno qué es lo que con esto te quiero decir que el pecado la condición del ser humano sin Dios está ahí la carne dice el apóstol Pablo está ahí entonces qué hace la palabra como ese cuchillo que utilizaba el sacerdote lo que está haciendo contigo lo que hizo conmigo acá en la fila nueve por ahí yo vine la primera vez que vine eso fue lo que el Señor lo que lo que el Espíritu Santo había sido estaba haciendo conmigo porque yo escuchaba acá estaba el pastor Emilio estaba hablando de una predica que enseguida voy a hablar un poco de lo que escuché y yo sentía perfectamente la vergüenza y me dolía escuchar porque en un momento dado yo pensé y decía le pasó seguramente a ustedes alguien le pasó mis datos al pastor Emilio y él le estaba hablando de mí ¿verdad? y tenía vergüenza gente porque me exponía la palabra de Dios me exponía mi pecado mira Omar acá estás y me dolía me dolía tenía vergüenza y esa era la espada que penetraba pero el Espíritu Santo es tan poderoso que no te deja con el dolor porque a medida que va cortando y a medida que va abriendo y sacando lo que nos sirve él te va dando a partir quiero el arrepentimiento un sentido de oportunidad y de vida así que no te preocupes en sentir esa vergüenza hoy no te preocupes al contrario el Señor está obrando en vos son un sacrificio vivo que está siendo preparado para entregarle eso al Señor después era quemada con fuego como ofrenda a Dios el Espíritu Santo usa este acto para ilustrar la obra del Señor Jesús hacia los creyentes nuestro sumo sacerdote el que está el que estaba ahí él era el que estaba obrando en mí a través de la palabra que el pastor Emilio hablaba que era la palabra de Dios y ahí estaba el sumo sacerdote y estaba trabajando esto no sirve mira Omar acá dice tal como el sacrificio antiguo era cortado en dos por el cuchillo de modo que las coyunturas y los tuétanos queden expuestos y separados separados también el creyente hoy ve su alma y su espíritu separados por la palabra de Dios como ocurrió con nuestro sumo sacerdote el Señor Jesucristo así como en el principio la palabra de Dios había operado ¿verdad que sí? la palabra de Dios había operado sobre la creación ¿se acuerdan? ¿sí? hágase la luz ¿verdad? salieron hostelaciones decía el pastor Emilio de la palabra del Señor ¿sí? bueno esa misma palabra es la que está operando en nosotros cuando abrimos la Biblia y dejamos que sea el Espíritu Santo el que obre a través de lo que escuchamos y dice separando la luz de las tinieblas ¿se acuerdan? Génesis separó la luz de las tinieblas entonces es como que también nosotros estamos en tinieblas y viene la luz vino la luz al mundo vino la luz a vos cuando abrimos la palabra ¿verdad? y entonces separa la tiniebla y la luz como el sacerdote antiguo dividía en dos el sacrificio así también nuestro sumo sacerdote hoy divide nuestras almas y espíritus como el cuchillo sacerdotal era tan agudo que el sacrificio quedaba partido en dos penetrando hasta la separación de las coyunturas y los tuétanos así también la palabra de Dios que nuestro Señor utiliza a través de la Biblia así nos dejó es más viva que una espada de doble filo y es capaz de partir limpiamente el espíritu y el alma del hombre la palabra de Dios es tan poderosa como importante es tan poderosa como importante que al exponerte ante ella te revela realmente tu condición cuando yo había llegado a la iglesia mi pensamiento era este porque saben que yo vine a la iglesia por una situación que empezaba había un vacío había algo que no no encajaba en el matrimonio con mi esposa Tay y había roces había situaciones que no podíamos manejar y después se sumó una situación de mi hijo el menor que ahora ya es el mayor donde nosotros empezamos a buscar como decía el pastor Emilio los milagros sin saberlo claro no sabíamos no sabíamos de la salvación yo por lo menos no sabía de la salvación de esto que estoy hablando de la palabra de Dios el poder de la palabra que estamos en pecado que estamos destituidos de la gloria de Dios no nada eso yo no manejaba esa situación lo único que yo quería era venir y que bueno un milagro ocurra en mi vida y que salgamos acá todo bien a espectacular el matrimonio mi hijo también pero había sido que Dios tenía otros planes para mí pero yo vine con ese pensamiento ah bueno es listo no hay nada que hacer conmigo yo estoy bien pero si otra gente necesita y así vine pero que pasó la palabra de Dios se expuso yo estaba ya sentado y saben de que habló el pastor Emilio esa vez de Acab y yo quiero leer unos cuantos versículos con ustedes para mostrarles un poco quien es ese personaje con mucha vergüenza pero a la vez dándole gloria a Dios les digo que con este personaje yo así me mostraron Omar está acá y te pido en el nombre de Jesús que también estés atento y no solamente a los varones también a las mujeres hoy para ver un poco cuáles son las características que de repente te muestra Acab que estás teniendo en tu vida y que tenés que cambiar amén primera de reyes capítulo 16 quien era el rey el reino Israel se dividió después de que Salomón murió quedó a cargo del reinado de su hijo Roboam pero Roboam se equivocó le hizo más caso a los jóvenes que estaban en su corte que a los ancianos entonces hizo un se equivocó ahora no quiero entrar en esos detalles porque no me va a dar el tiempo para terminar la prédica el tema es que se levantó del pueblo otro personaje que se llama Jeroboam y Jeroboam entonces le pide al rey en ese en ese momento Roboam le dice rey el yugo que estás poniendo sobre nosotros es muy pesado o sea que en síntesis los impuestos que se cobraba eran muy pesados entonces le dice tené en consideración de nosotros ya tu papá hizo lo mismo con nosotros tené en consideración con el pueblo y Roboam por consejo de los jóvenes que estaban en su corte y no tengo nada contra los jóvenes sino que el tema es que él no le hizo caso a los ancianos porque los ancianos le dijeron si el pueblo te está pidiendo escuchar un poco lo que te pide el pueblo pero él no él no se movió en base a lo que le dijo la gente de experiencia esto va para los jóvenes sino que lo que dijeron sus sus contemporáneos y se equivocó le dijo ah papá le ponía un yugo fuerte perfecto yo voy a doblar ese yugo entonces claro el pueblo movido por Jeroboam se dividió le dijo nosotros no tenemos ya parte con David y nos vamos las diez tribus de Israel y se quedó una sola a cargo de Roboam se quedó él en Jerusalén con el templo con el templo que había levantado su padre que le había por orden de Jehová se quedó ahí pero los otros se fueron a Samaria a lo que hoy o a lo que en un tiempo después iba a ser Samaria y con ese contexto nos vamos a Acab y le presenta la Biblia y dice Primera de Reyes 16 versículo 31 voy a corroborar un poco si es versículo 31 mientras se posicionan ahí Primera de Reyes Primera de Reyes 31 reinado de Acab decía el 29 y en el 31 después de haberle presentado dijo Acab hijo de Omri en el 31 da una primera característica y dice porque le fue liquiera cosa a andar en los pecados de Jeroboán hijo de Nabat ¿Cuál era el pecado de Jeroboán el que te dije recién? ¿Qué hizo él? ¿Dividió? El reino Israel dividió y dijo pensó él dice la palabra dice pensó él en su corazón hizo este cálculo perfecto ya dividimos el reino ya están conmigo diez tribus de Israel pero si yo dejo que ellos vayan a adorar en Jerusalén en el templo que levantó Salomón posiblemente voy a perder va a ganar otra vez Roboán va a ganar otra vez gente y me van a abandonar a mí entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacerme dos ídolos dos becerros de oro para que la gente para que mi gente adoren acá y ya no tengan que irse a Jerusalén ese es el pecado de Jeroboán él se hizo ídolos réplica de lo que es el verdadero Dios entonces acá viene una primera pregunta porque acá dice la palabra de Dios que él era cosa ligera le resbalaba lo que había hecho su antepasado y él siguió con lo mismo e inclusive perfeccionó el pecado entonces te pregunto ¿cuál es el ídolo que vos tenés que te está apartando de Dios? ¿cuál es ese ídolo que no te molesta? ayer estábamos hablando con un grupo de jóvenes y les decía ¿cuál es tu ídolo? un equipo de fútbol por ejemplo porque hay gente que da su vida por ese equipo si pierde se amarga todo está mal si gana ah espectacular está bien y se van en exceso ¿cuál es tu ídolo? el trabajo claro que no está mal pero es tu ídolo estás dejando de lado tu familia estás dejando de lado todo lo que tenés que atender lo que es preciado por tu trabajo ¿cuál es tu ídolo? ¿tú yo? todos tienen que estar alrededor tuyo y vos sos el único miren que Satanás es especialista en esto en falsificar y él te pone en un lugar y simplemente te confunde ahí ¿verdad? pensando de que vos estás haciendo las cosas bien entonces te consideras una buena persona que estás haciendo bien que le respetas a la gente perfecto está bien sos una buena persona pero te pregunto en base a lo que habíamos leído ¿ante Dios eso te califica? no porque tenemos el pecado adentro entonces dice que acá le era cosa ligera era un gran y embotable ¿entienden guaraní? ¿verdad? la indiferencia es lo peor y acá yo así no puedo hablar así tan a mi ancha porque está mi esposa ella me conoce pero ese embotablecismo y la indiferencia es mortal prefiero como dije ayer que la gente reaccione ¿verdad? que te ponga inclusive aunque sea aunque lo que está diciendo no tiene sentido ¿verdad? que reaccione entonces ahí vos tenés la oportunidad de explicar y hablar pero el que te mata con indiferencia ese es mortal y así era Acap no le importaba él seguía en los pecados con el que había agarrado el reino y perfeccionó el pecado una de las características segunda característica en reyes primera de reyes seguimos ahí capítulo 18 capítulo 18 un poquitito más adelante versículo 17 cuando Acap vio a Elías le dijo ¿quién era Elías? Elías en ese momento en ese tiempo era el profeta era la palabra de Dios ¿verdad? la palabra de Dios que el Señor levantaba a profetas en ese tiempo para que ellos hablen al pueblo y al rey palabra de Dios si necesitaba corrección pues ahí estaba el profeta para hablarte rey estás haciendo esto estás haciendo aquello te estás alejando de Dios tenés cuidado con esto y eso fue lo que hacía Elías con Acap entonces le dice a Elías Acap acá no va a llover por el pecado que estás cometiendo acá no va a llover y van a sufrir no llovió durante tres años y medio pero después acá en este en este versículo ¿verdad? ellos se encuentran de vuelta se encuentran y le dice el rey Acap a Elías ¿eres tú el que tú vas a Israel? ¿verdad? versículo 17 y Elías respondió yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales otra característica de Acap que yo ahí escuchaba y así me iba poniendo en el asiento para que no me vean le tiramos la culpa a cualquiera porque nosotros no podemos perrar no es culpa de tu hijo es culpa tuya es culpa del jefe es culpa del presidente ¿y qué estamos haciendo nosotros al respecto? esa es una característica te están hablando de la palabra déjate nada de esos amigos que tenés no son no son tipos inteligentes te están haciendo pecar y vos sí no pero vos no me entendés mi tercer tiempo mi espacio y así vamos decidiendo en base al error y en base a culparle a otra gente de lo que nosotros estamos viviendo primera de reyes 20 este sí que acá yo ya casi me levanté y mi esposa me atajó no más me dijo sentate tranquilo cuando dijo esto el pastor Emilio dijo primera de reyes capítulo 20 versículo 20 en adelante entonces Benadad rey de Siria juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió Samaria y la combatió y envió mensajeros a la ciudad de Acap rey de Israel diciendo acá está así ha dicho Benadad tu plata tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos y el rey de Israel respondió y dijo como tú dices rey señor mío yo soy tuyo y todo lo que tengo que pasaba que se levantó un rey y le juntó a otros y vino y le combatió a Israel y Acap era el rey Acap era el cabeza de familia era el papá era el responsable y viene el enemigo y te dice mira te voy a sacar todo lo que lo que amás todo lo más importante de tu vida yo te voy a sacar así te dice el enemigo ok perfecto listo entra le dice Acap rey señor ¿cuántas veces nos comportamos así? y acá va para los padres y para las madres por no confrontar por no dar un tiempo con nuestros hijos y hablar ¿quiénes son tus amigos? ¿qué es lo que estás viendo en el celular? ¿quiénes son tus amistades? ¿cuáles son tus gustos? entonces estamos dejando que el enemigo nos robe lo que más amamos y le decimos perfecto hace como vos quieras así es como muchas veces nos comportamos y Acap después más o menos como que tú has sido una revelación dijo ¿qué es lo que estoy haciendo? nos pasa también ¿verdad? viene alguien un amigo alguien y te dice ¿qué es lo que pasa con tu familia? mira esto y te habla y ahí sí, cierto cierto lo que decís ¿qué puedo hacer? así como y busco un milagro como que por arte de magia se tenga que arreglar todo y pasó eso con Acap y dice si leen después ustedes que él se fue y consultó con los ancianos y dijo che, así me dice este rey ya le di todo lo que quiere pero otra vez él me quiere quiere mi vida no, no vaya a hacer esto vamos a luchar Jehová está con nosotros le dicen los ancianos y lucha y efectivamente Jehová estaba con él y le vence a Benadad y a sus amigos y en el versículo 32 Dios mío lo que pasa versículo 32 ¿qué pasó? que estaban ellos prisioneros ¿verdad? y dicen bueno Acap es un buen tipo ¿verdad? si nosotros le pedimos perdón él nos va a perdonar y vamos a seguir con vida vamos a rendirle plites y que pase eso versículo 32 siñeron pues siñeron pues sus lomos con sicilio y sogas en su cuello y vinieron al rey Israel y le dijeron tu siervo Benadad dice te ruego que viva mi alma y él respondió sí si él vive mi hermano es le dice a su enemigo no vaya a negociar con tu enemigo no vaya a negociar con tu pecado porque vas a perder se te está diciendo se te expone la palabra cuidado con lo que estás haciendo y negociar con ese enemigo ojo vagabundo un ejemplo para los varones y seguimos nosotros en la macanada estás casado negocias con el enemigo y le dejas con vida es lo peor que puedes hacer si están estás en algún tipo de dependencia química o al otro tipo de dependencia no negocies con eso utiliza las herramientas y las armas que el señor te da y seguí adelante no es un vasito una copita nomás no me va a hacer nada no y esta era otra característica de acá estamos dispuestos a dar todo lo más importante de nuestra vida por no ser humildes porque esa era la situación de acá él no era humilde no podemos negociar con nuestros pecados no podemos último primera de reyes 21 ¿qué pasó? acá quería un terreno le gustó un terreno porque quería plantar ahí en ese terreno y se va y negocia con el dueño del terreno y le dice che vendeme pues tu propiedad Nabot se llamaba el dueño de la propiedad y le dicen no a vos no te voy a vender opa terminó ahí la negociación entonces se va acá enojado se va a su casa patea todo y entra enojado mire va ahí no comió y viene su esposa y le dice ¿qué te pasa? y ahí me fui y hablé con Nabot y no me quiere vender lo que yo quiero vos sos el rey de Israel vos podés hacer lo que querés levantate ahora y conme y yo voy a solucionar el tema le dice la esposa hasta ahí todo bien perfecto ¿qué hace? Jezabel utiliza su sello el sello del rey y se hace pasar por él y le manda a matar a Nabot acá aparece otro personaje Jezabel que generalmente andan juntos estos dos espíritus el de Acap y el de Jezabel donde hay un Acap sí o sí se va a levantar un Jezabel característica ¿dónde? viene gente acá y habla de su hijo mi hijo me está por matar no sé más qué hacer con él no me respeta ni a sus padres ni a su papá hace esto aquello sí señora listo vamos a hablar con él ¿cuántos años tiene en mitad ahí? y 35 años tiene y no trabaja y está ahí en casa su bebé 35 años tiene su bebé cuando yo estaba hablando con esa señora yo pensé que estábamos hablando de un chico de 15 16 años entonces ¿qué es lo que pasa? ella está asumiendo la responsabilidad de este chico y si labura se le despierta tarde porque se durmió tarde por alguna farra que tuvo ¿verdad? ¿y quién es el que llama al trabajo? sí señor no se va a poder ir fulano porque está enfermo está muy mal engripado va engripado doyiray el tipo ¿se entiende verdad? entonces ahí se está levantando una Jezabel porque hay una cap irresponsable que no asume la responsabilidad que tiene que asumir entonces nos hacemos pasar pensando que estamos haciendo bien y le decimos eso a la mamá y algunos vienen otros se ofenden y se van o un marido irresponsable y otra vez con vergüenza lo digo te está yendo a 120 en un vehículo ¿verdad? por el microcentro es rapidísimo 120 kilómetros por hora y te dice tu esposa más despacio nomás ¿por qué te apuras tanto? y ese más despacio nomás ¿por qué te apuras tanto? parece lo que ¿verdad? a 160 ya te vas ¿cómo ella me va a decir lo que tengo que hacer? así de irresponsables somos estoy poniendo dos ejemplos para que ustedes después vayan viendo cuál es la característica que puedan cambiar pero así somos y pateamos todo lo que hay que nadie me hable maltratar a tu hijo a tu esposa rompe todo lo que hay y le va ahí ese no es el comportamiento de un rey no es el comportamiento de un hijo de Dios pero así somos manipulamos pero ¿qué pasó? la palabra de Dios me llevó a un arrepentimiento allá yo estaba sentado y escuché todo esto y para la mitad de la predica yo ya estaba esperando que el pastor diga pasen adelante porque ya entendí no era nadie lo que estaba acá mi problema yo era el problema me di cuenta de mi pobreza espiritual me di cuenta de mi orgullo desde ese momento empezó a cambiar mi condición ¿y qué dice Romano 5? si quieren anotar pero yo voy a leer para poder ir más rápido Romano capítulo 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios cuando yo estaba ahí escuchando lo que el pastor exponía la palabra de Dios yo me sentía un miserable no tenía paz y así es como estamos con Dios sin Dios estamos enemistados con Él pero acá dice el apóstol Pablo en Romanos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Romanos 10 versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia es lo que dice con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado con esa condición yo pasé en la primera prediga ahí el pastor parece que viste que campeón de como era de kivoxing algo así bueno se acordó de eso y me dejó ahí knock out pasé y esto fue lo que pasó con mi vida yo no lo entendía mucho no sabía mucho de estas cuestiones pero eso es lo que estaba haciendo yo estaba confesando mi pecado y me estaba tomando de la cruz de Cristo por arrepentimiento por lo que entendí y empezó una nueva vida empezó una nueva vida ahí tuve una vida como dice la palabra de Dios en el espíritu renacido y no es que soy perfecto porque ahora vamos a entrar no sé si vamos a tener mucho tiempo no es que estamos perfectos que es lo que pasó conmigo en ese momento en ese momento en el arrepentimiento cuando yo acepté que Cristo es mi Señor Señor y Salvador empezó algo nuevo conmigo ahora Dios me ve y no está viendo al pecador de Omar él está viendo a Jesús el sacrificio que él hizo el Redentor entonces me ve así me ve así ya puedo estar al lado si hoy yo parto de este mundo en fe yo creo que voy a estar con él pero que pasa no estoy estoy acá todavía y el apóstol Pablo dice estamos todavía en una carne de pecado y todavía tenemos que luchar con nuestras emociones con nuestras confusiones pero todavía tenemos que ser siendo desarrollados por la palabra de Dios corregidos por la palabra de Dios eso se llama santificación santificación cuando vos tenés vida en el Espíritu cuando renaciste empieza tu camino de santificación y es lo que pasa conmigo y ahora quiero cambiar de personaje rápidamente con la vergüenza que tengo estaba hablando de acá pero ahora me quiero no gloriar sino quiero compararme con otro personaje de la Biblia pero que es un poco mejor Josué Josué ¿quién era Josué? Josué es uno de los que salió de Egipto con Moisés fue rescatado fue rescatado de Egipto y a pesar de que él tenía una situación y acá quiero leer con ustedes qué pasó con él bueno no me va a dar tiempo de leer le voy a explicar él viene es de la tribu de Efraín Josué de la tribu de Efraín él tenía una marca él venía marcado qué pasó con Efraín sus hijos dice que en el momento en el que ellos vivían en Egipto sus hijos trataron de robarle el ganado a sus hermanos a los de Gad trataron de robar a Vigeo y lo otro claro reaccionaron le mataron a todos los hijos de Efraín y con esa marca venía Josué porque él era de la tribu de Efraín uno para que tengan en cuenta ¿por qué? porque vamos a ver si llegamos a ese tema para que entendamos qué es lo que quiero decir una característica de Josué dos él también era un esclavo como todos los que salieron de Egipto estuvo en el desierto también con cada uno de los israelitas que estaban en el desierto pero él mostraba algo diferente él le seguía de cerca a Moisés él le seguía de cerca quería saber qué es lo que tiene este tipo la palabra que él habla es diferente era la palabra de Dios a él le llamaba la atención eso y hacía todo lo que tenía que hacer para estar cerca y para aprender de él entonces cuando vos llegas acá ¿verdad? tuviste vida en el espíritu así hablamos ¿verdad? convertido renacido como vos quieras llamarle si perfecto si es que no tenés sed y hambre de la palabra de Dios posiblemente algo pasó contigo por su vez tenía eso y estaba detrás después ya fue su vez de Can ya estaba al lado de él al lado de él y en un momento dado él dice bueno esta es la tierra que el Señor nos da que el Señor nos quiere dar pero necesitamos investigar un poco a ver qué es lo que hay ahí para poder conquistar ¿se acuerdan? y dos espías se van a ver la tierra prometida diez vieron un desastre no, acá tenemos que meterle en la morra hacia Egipto y dos dijeron no está bien cierto lo que dicen no va a ser fácil la lucha no va a ser fácil la lucha te digo no va a ser fácil la lucha pero decía Caleb y decía Josué gente Dios está con nosotros Dios está con nosotros ¿por qué decía eso Josué? es porque se le ocurrió nomás no él conocía y sabía de quién estaba hablando entonces por eso esa es la vida de santificación del cristiano no es que llegara a Cristo y terminó tus problemas no seguí estando en un mundo complicado en un sistema caído con una carne caída con emociones que hoy puede estar bien y mañana desanimado este cuerpo se enferma pero ahí tienes que luchar no va a ser fácil Josué no le mintió a nadie pero dijo Jehová está con nosotros él nos dará esta tierra y ¿qué hizo Moisés? ¿saben cómo se llamaba Josué? Oseas y le cambió el nombre dice le cambió el nombre por ejemplo Jesús también hacía eso ¿verdad? a Pedro le cambió el nombre a Simón ¿qué quiere decir eso? que hay una condición antes y después de Cristo hay una condición antes y después de Cristo el Señor te marca el Señor te afirma el Señor te dice conmigo vos sos esto ya dejaste de ser aquello sos esto y después bueno pasan los 40 años desaparece toda esa generación que tenía que quedarse en el desierto y se quedan dos de los que salió de Egipto de esa edad Caleb y Josué encargado de la conquista hasta Moisés murió y habla con Jehová habla con Moisés y le dice bueno vos te vas a quedar hasta acá llegas pero la conquista va a seguir y el que estaba contigo Josué él tiene un espíritu espíritu dice un espíritu diferente ese espíritu diferente se fue construyendo a través del desierto y le dice él es mi elegido él va a ser el que se va a encargar de la conquista y empieza la conquista y en el capítulo 5 siempre hablo de este es uno de mis capítulos preferidos empieza la conquista con Jerico una fortaleza que era impenetrable imposible era de conquistar humanamente era imposible Josué sabía que era así entonces en en el capítulo 5 de Josué versículo 13 narra una situación y en esta si quiero que me acompañen por favor Josué 5 versículo 13 en adelante y hay una situación él seguramente estaba preocupado decía como lo que voy a hacer con esta conquista es imposible miraba a su ejército y decía no pero acá se levantan fortalezas no sé cómo voy a hacer y se paseaba seguramente por ahí y después dice versículo 13 estando Josué cerca de Jerico alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? él respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi señor a su siervo? y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo perfecto vinimos pasamos adelante hicimos la oración de entrega tenemos vida nueva somos renacidos está bien perfecto pero va a haber momentos en nuestra vida en el que vamos a tener que conquistar y para eso me voy a 2 Corintios 10 y dice el apóstol Pablo porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo esto es lo que hizo Josué esto es lo que nosotros tenemos que hacer cada tanto no sé si todos los días puede ser pero cada tanto tenemos que acercarnos a ese varón a Jesucristo a su palabra y hacer esta oración Señor venís a mi favor o en mi contra ¿por qué digo esto? porque esa es la pregunta que muchas veces hacemos porque hay cosas que el Señor nos pide y que no nos gusta ¿verdad que sí? perdoná da la otra mejilla la milla de más ¿a quién le gusta? legalmente vamos a hablar pero tenemos que llevar cautivo dice esos pensamientos a lo que el Señor nos dice entonces ahí hay una pregunta sincera Señor me molesta no me gusta ¿qué es lo que puedo hacer? perdoná ¿y cómo puedo hacer? yo te voy a ayudar es lo que le dice yo vengo ahora como representante de Dios mismo y ya no se va a hacer lo que vos decís en tu vida se va a hacer lo que yo determiné dice el Señor eso fue lo que le dijo a Josué eso fue lo que le dijo vení a mi favor o en mi contra no, no vengo ni a tu favor ni en tu contra vengo de parte de Dios para hacer lo que se tiene que hacer en tu vida es conquistar esa fortaleza que está ahí perfecto metele con tu fuerza imposible yo estoy contigo y entendió Josué y se postró dice se postró se postró entregó lo que él era se humilló la altivez del hombre se dejó al lado y le hizo la pregunta ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿qué decís? ¿qué me decís? ¿qué me pedís? ¿qué tengo que hacer? ¿qué es lo correcto? porque en tu palabra es veraz y ahí me dices lo que tengo que hacer estoy predispuesto a obedecer lo que el Señor me pide y me saco el calzado que quiere decir entregar nuestra posición porque estás en un lugar santo en el momento del secreto ahí cuando le pedí al Señor cuando oras no sé dónde es el lugar donde oras ahí estás en un lugar santo cuando abrí la vida y le pedí al Señor Señor revelate a mí con poder ese lugar es santo y hay algo ahí en el mundo espiritual que se está gestando ¿sabes qué es? estás derribando esa fortaleza eso es algo que se tiene que hacer todo el tiempo esa es la carrera y la vida del cristiano ¿se acuerdan? es una carrera dice así lo compara el apóstol Pablo es una carrera hasta que partamos porque no somos perfectos aunque ya fuiste perdonado por el Señor como dije Él ya te ve Él ya te ve como perdonado Él ya te ve justo por lo que Jesús hizo en la cruz pero tenemos que seguir luchando contra nosotros mismos contra el yo así que hermanos dice Romanos 12 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ¿qué es lo que está diciendo acá? que hay un sacrificio el presentar dice en nuestros cuerpos quiere decir nuestros miembros lo que somos lo que somos hay un sacrificio sí pero vamos a presentar eso como si fuera que le estamos entregando eso al Señor estamos entregando eso al Señor y es un culto racional porque la palabra de Dios es racional el pecado a los 45 es irracional en todo sentido y hace nomás el análisis hace nomás el análisis está macaneando ahí fuera de tu matrimonio ¿qué es lo que va a pasar? va a fundir tu matrimonio te va a fundir y va a fundir la otra persona su vida es irracional ¿verdad? soy irrespetuoso iracundo erís 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 todo lo que sale son misiles de tu boca ¿qué es lo que estás haciendo? estás matando ¿es racional? no entonces la palabra de Dios en todo sentido es racional porque es la verdad no se discute entonces eso dice el apóstol Pablo culto racional no se conformen a este siglo sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora ¿cómo es la renovación del entendimiento? ¿cómo es? para terminar ya son las nueve para terminar entonces le dejo una tarea ¿sí? para responder esa pregunta Salmo 19 desde el versículo 7 en adelante Salmo 19 gente podemos pasar ¿sí? vamos a terminar este tiempo con una alabanza esa primera música que cantaron ¿sí? puede ser tu voz me habló ¿sí? y a la muerte vencido decía eso es lo que estamos haciendo hoy Salmo 19 versículo 7 por ejemplo dice de la palabra de Dios dice que convierte el alma el testimonio de Jehová dice que es fiel que hace sabio al sencillo hace sabio al sencillo tus decisiones que vas a tomar a partir de lo que pueda haber en la palabra de Dios y que con humildad lo hagas te van a hacer sabio porque las decisiones van a ser racionales ¿se acuerdan? los mandamientos de Jehová son rectos y alegra el corazón hacer lo correcto gente te alegra el corazón por ahí te va a molestar en el cuerpo pero al final te puedo asegurar que te va a alegrar te va a alegrar el corazón el precepto de Jehová es puro alumbra los ojos te estás tomando una decisión quieres saber cómo hacer perfecto que el Señor te hable y Él te va a alumbrar y te va a decir este es el camino que tenés que recorrer y ya no vas a estar en tinieblas vas a saber lo que tenés que hacer porque la palabra de Dios es la que te va a guiar dice el juicio de Jehová son verdad todos justos tu siervo dice es amonestado ¿qué quiere decir con esto? que es enseñado es enseñado tenés que dejar que la palabra de Dios te enseñe con humildad te acercas a la palabra de Dios ¿verdad? o a las prédicas cuando te están exponiendo la palabra y con humildad lo que estás haciendo es estar siendo corregido estás siendo alentado con humildad ¿por qué? porque dice dice el salmista después presérvame de las soberbias eso es fundamental una característica fundamental te acercas a la palabra de Dios tiene que ser con humildad no con soberbia con humildad no es para investigar si Dios ah ¿en qué pasa se equivocó acá la Biblia? no es con humildad porque sabes que es palabra de Dios y lo que acá te dice es verdad y es vida sean gratos los dichos de mi boca mira lo que te da la palabra de Dios sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti y termina con esto roca mía y redentor mío en esto se sintetiza lo que estuvimos hablando el Señor Jesús y su palabra es redentor por lo que hizo en la cruz pero también es roca porque estamos parados sobre esa roca firme sobre esa base que es su palabra ahí es donde se conjuga todo lo que hizo es que es lo que hizo es lo que hizo es que es el Señor